¿Te has parado a pensar alguna vez en la manera en la que consumimos agua, el espacio que nos ocupa en casa o el dinero y el tiempo que invertimos en su compra? Brita ofrece una forma inteligente de consumir agua porque transforma el agua del grifo en un agua de excelente sabor y calidad y todo en un único paso, mediante el filtrado. ¿Cómo funcionan los filtros Brita? Como podéis ver el agua fluye por el filtro Maxtra Plus, gracias a la fuerza de la gravedad reduciendo el cloro, la cal y otras impurezas que puede contener el agua del grifo y nos permite disfrutar de un agua limpia y clara al instante. Gracias a este sistema de filtrado práctico y sencillo, podemos beber agua de calidad aprovechando un recurso que ya tenemos en casa, ahorrando así tiempo, espacio y dinero. Además, resulta muy práctico porque con un filtro Maxtra Plus tienes hasta 100 litros o un mes de agua Brita, es decir, que te olvidas durante todo un mes de comprar botellas de agua en el supermercado y luego tener que transportarlas hasta casa. Para Brita es esencial ofrecer siempre la mejor calidad, por eso todos los elementos, las materias primas y el proceso de fabricación de los productos se someten a estrictos controles de calidad internos y externos por parte de entidades independientes. Pero el agua Brita no solo es ideal para beber, sino que se convierte en un gran aliado de la cocina, puesto que permite que tanto los alimentos como las veídas como el té y el café realcen todo su aroma y sabor. Ya sea para hervir o cocer, con el agua Brita todo queda más jugoso y nutritivo. Además, ahora Brita está en promoción y te ofrece la oportunidad de comprar una de sus jarras, pero con la tranquilidad de tener hasta 100 días para devolverla si no quedas satisfecho. ¡Aprovecha ahora! Prueba el producto y si no te convence, Brita te devuelve el dinero. Yo lo tengo claro, elijo calidad y sabor Brita. ¿Y tú?